Hoy hemos venido a descubrir Marisco a lo Vete. Ya lo han podido ver en redes sociales y está llenando el Salón de la Peña. Muy buenas, Pedro. Cuéntanos, ¿qué es este nuevo concepto? Muy buenas, bueno, pues... Esto empezó con una broma a unos amigos, ¿no? Un homenaje que le hicimos a un amigo íntimo, que teníamos el permiso para hacerle todas las bromas a vida y por haber. Y bueno, pues la gente lo tomó muy bien. Hubo un vídeo por ahí, se ha hecho viral, con muchísimas reproducciones y todo el mundo llamando cuándo y cuándo lo hace, cuándo lo hace. De hecho, lo hicimos toda la Semana Santa y eso se ha ido expandiendo, pues ahora lo tenemos todos los fines de semana. Un menú a precio cerrado que se hace los fines de semana con 50 euros, ¿no? Suele tener de precio. Y con los siguientes pasos que nos va a explicar y vamos a ir viendo. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en ensalada a lo bestia, que ahora vamos a ver la ensalada cómo son. Sí. Marisco a lo bestia, la palabra lo dice. Ahora vais a ver cómo se sirve. Y luego, pues carne a la piedra, que es nuestro estandarte, ¿no? La gente nos conoce por eso. Carne de vacuno y carne de chato murciano. O ibérico, no siempre hay chato para tanto, porque la demanda cada vez es más grande y chato no hay tanto. Ponemos ibérico, que está tierno y jugoso y muy rico para la piedra. Y patata, ajo cabañí con huevos rotos para aborrecer la carne, como siempre digo. De postre un pincho de fruta y helado. Helado artesano, muy rico. La cosa es que nadie se va a ir con hambre, ¿no? No, no, nadie. Chupitos espirituales con el café de haba murciano, con la gotica de anís sala. Y la bebida, con cerveza y todo lo que quieras. Conceptos fuertes que llaman la atención, como esa pala, ese carretón, la machila echando el vino. Sí, bueno, pues ya está Laura preparada. La tenemos por aquí. Bueno, un concepto que no estamos acostumbrados a ver. ¿Qué dicen los clientes? Sí, bueno, pues nada, porque le gusta, a todo el mundo quiere probarlo. Es un vino, es un verdejo que hemos hecho ahí, un verdejo fresquito, sale muy frío, tengo la machina metida en el congelador. Y la verdad que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo quiere que le echemos vino con la machina. Bueno, Pedro, es verano y estás consiguiendo traerte la gente aquí a comer mariscos a la ciudad, a teniendo águilas. Eso lo hablaba ahora con tu padre, que hoy es 31 de último del día, que estamos a 40 kilómetros de la costa y tenemos esto lleno. Pues mira, será el resultado de un trabajo bien hecho y de ser un martillo pilón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Que viva España y siempre la retompará! ¡Que viva España! Bueno, ya Rosario viene de un pueblecito de cerca, de Torrevieja. ¿Cómo llegas a La Peña? Porque es curioso. Pues a través de Facebook. ¿Viste a Pedro y quisiste venir? Y dije, aquí tengo que ir sí o sí. ¿Y te has dado el viaje únicamente para acudir a este restaurante? Exclusivamente en moto para venir a Marisco a los Bestias. ¿Y qué te ha parecido la experiencia? Muy bien, genial. Lo que hemos hablado antes, la ensalada de los Bestias se puede ver. Marisco a los Bestias, ya veis el funcionamiento y cómo es, y la sorpresa que causan los clientes, porque les encanta. La verdad que toda esta parafrenaria, si lo que ponemos no tiene calidad, no vale para nada. Pues la gente se va sorprendida del cómo, el cómo se pone y el cómo está. Porque ahora la carne en la piedra, que también la vamos a ver, es un espectáculo. Y las patatas al ajo cabañí. Bueno, vamos a echar el marisco. Pero poquillo, Pedro, que nada más que para mí. Es que esto es masivo, a los Bestias 100%, ¿eh? A los Bestias. ¿Qué selección, qué piezas tenemos más o menos? Pues mira, hay langostinos, cigala, gamba roja, gamba blanca, quisquilla, es una langosta caribeña, buey de mar, bogavante, que no ha caído ninguno, pero bueno, hay bogavante y gamba roja, que ya lo he dicho, almeja marrón, almeja blanca y mejillones. ¿Hemos visto las mesas? Todo el marisco, me ha faltado y nécora, porque no había, no había, no había nécora. Pero le ponemos también nécora. ¿Hemos visto mesas que te decían que no podemos más? Sí, sí, no, aquí yo estoy poniéndoles mientras ellos me pidan. También los dos postres que ponemos que les encanta a todo el mundo, que es la fruta y el helado, unos helados artesanos. Sí, sí. Bueno, y me ha llamado atención también los detalles, ¿no? Este pan con ajo, sus salsas, está cuidado. Bueno, la salsa es para el marisco. Una vez que tú pones la gamba, pues la mojas ahí y te la vas comiendo. Y aunque no me vaya a comer el menú entero, porque Telita con el menú, mira que yo soy de comer, sí que tengo que probar el marisco. Y es que, como dice Pedro, si la parafenaria no se acompaña de sabor y calidad, al final la gente no repetiría, no volvería. Así que vamos a probar a ver qué tal. Ya me deja por aquí Pedro también esa carnecita de la que nos hablaba, que en breve instante seguiremos con ella. Un completo la tierra y el mar. Muy bueno, ¿eh? Vamos a por este buey de mar. Muy bueno, ¿eh? Madre mía. Se disfruta el sabor y la frescura. Y nada más que de esta fuente llena... ...esta alegría. Bueno, me está yo como marisco. Aquí está Pedro revolviéndole esas patatas al ajo cabañí con sus buenos huevos. Y es que no hay nada más español y que alimente más que eso, junto con la carnecita. Vamos por esta gamba, esta quisquilla, una distinta selección. Oye, gamba pequeña y clarita, pero sabor muy intenso en la cabeza. Es que es todo un placer, al que no nos podemos resistir. Seguimos con una gambita un poco más grande. Madre mía, buena gamba, ¿eh? Qué sabor, qué sabor. Todo va en fresco, por supuesto. Increíble. Muy buena, a ver si la gamba roja la supera. Esto está increíble. Gracias. Bueno, lo que me estoy comiendo está buenísimo. Y al final, creo que además de la relación calidad-precio, también ajustadísima relación cantidad-precio. Y un concepto sin duda original que en Lorca no tenemos, porque no tenemos cosas así de precio, menú cerrado y esta gran cantidad de comida. Esto sí que es cierto que lo he visto en otros municipios de Murcia, pero aquí en Lorca no. Entonces, me parece una apuesta estupenda. Y oye, que se sigan haciendo cosas así, porque la gente, como ya hemos visto, responde. Bueno, dejamos aquí la comida y el show, no queremos desvelar todos los detalles. El espectáculo y el buen comer sigue, así que mucha gran espera. Hay que venir, hay que venir a verlo aquí, en situ. Seguro que sí. A vosotros por haceros eco de esta novedad, bueno, de momento sí, es una novedad. Y gracias a Comarca y saludos a toda la gente que nos esté viendo. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Adiós!